1, 2, 3, 4 ¿Qué es la producción, Rubén, musical, a grosso modo? Algo que oímos mucho dentro del argot de la música. ¿Qué es la producción? La producción musical abarca un abanico bastante amplio. La producción musical puede ser desde la preproducción, donde emparejas una canción, donde más o menos te haces una idea de cómo la quieres instrumentar, si puedes cambiar alguna parte, si no, si funciona o qué transmite. Luego, desde la grabación, qué técnicas de microfonía usar, cómo hacerlo, cómo grabar cualquier instrumento que quieras grabar o cómo usar cualquier instrumento virtual. También la edición, limpiar esas pistas, prepararlas para la mezcla, mezclarlas, toda la mezcla, cómo organizar todas esas ideas y el mastering, que es ya el retoque final para sacar al mercado. Entonces, la producción musical abarca desde tener una idea o juntarte con unos amigos para grabar una canción a poder tener ya ese producto final en la mano. Empezaría editando, quitando todos los ruidos y luego ya empezaría la mezcla, cortando las pistas, quitando los ruidos. Es, como decíamos, una asignatura nueva en este curso aquí en la Escuela de Música. ¿Qué se implanta en esa asignatura? Evidentemente, una vez que conocemos ya cuál es el perfil de lo que... Dependiendo del alumno, si quiere hacer la titulación oficial de la Rock School de producción musical, que está también, y tiene la opción de examinarse aquí en la escuela. Yo lo que he hecho es coger toda la programación de Rock School y, aparte, complementarla con los conocimientos que yo he podido adquirir en estos años, que he metido en la producción. A mí quien me dio un poco la visión de la producción o de cómo afrontar una producción fue Nigel Walker, que es productor de los Rodríguez, Canto es loco, es topa y tal. Tuve la suerte de poder estudiar con él y fue el que realmente me dio esa visión que a día de hoy tengo, de la producción y de cómo afrontar todas sus partes. Sí, aún. Eso es un arreglo, ¿no? Algo así, ¿no? Casualmente este año me enteré de que empezaba aquí en la escuela a dar clases de producción musical y no me lo pensé porque era algo que siempre me había llamado la atención y pensaba que era un complemento ideal para mí. Hacíamos un grupo. Un grupo, claro. Y pasábamos todas las voces aquí, la voz uno, la voz dos, la voz tres. Si queríamos meter una reverb, podríamos meter una reverb general, por si estas voces eran coros. Vengo, mejor dicho, del mundo de la guitarra eléctrica y un poco con el paso del tiempo te das cuenta de que hay algunos ámbitos que necesitas o que echas de menos, ¿no? Al final cuando pasa el tiempo te das cuenta de que necesitas grabar tu instrumento, de que necesitas conocer cómo utilizar los micrófonos y sobre todo hacerlo de una forma lo más profesional posible, ¿no? O sea, ¿se puede producir en casa? Se puede producir en casa. Tú con un programa informático apropiado y un ordenador, ¿se pueden dar pasos? ¿Basas un poco en eso la asignatura en cuanto al aprendizaje para que el alumno pueda, en casa a través de programas informáticos y un ordenador, poder trabajar, ¿no? Se tiene que tener un conocimiento, se da conocimiento de esos programas de grabación y luego también una parte musical, de cómo tener la visión de escuchar una banda, por ejemplo, y saber lo que falla o saber cómo va a trabajar. Normalmente cuando tú buscas un productor musical, buscas a alguien con una visión externa al proyecto que sea bastante objetivo y sepa lo que está pasando en cada momento. Pienso que es un poco como cualquier aprendizaje. Es cuestión de ensayar y de estar y dedicarle tiempo, ¿no? Al principio, obviamente, cuesta un poco, hasta que te haces un poco con el entorno y demás. Pues es cuestión de tiempo, pero la verdad que se puede notar una progresión, ¿no? A lo largo ya de estos dos meses, pues hombre, ya se puede ver un poco que me siento un poco más cómodo. Pero es como todo, es dedicarle tiempo. El grupo de percusión, el de batería... Claro, yo cierro batería y se me queda todo ahí en una pista, así, ¿no? Yo vengo de Caudete, pero vamos, que para mí tener aquí en Yecla esta oportunidad lo veo un privilegio. Creo que la escuela cuenta con unas instalaciones muy buenas, con profesores perfectamente válidos y creo que aquí se pueden cumplir las expectativas de mucha gente y sobre todo de la gente que lo quiere hacer con bastante seriedad. Sobre todo me gusta la seriedad con la que lo hacen aquí las cosas. Para aquellos que tengan dudas, ahora mismo, si alguien se anima, puede todavía matricularse. Ya hay algunas plazas en producción. Y titulación, porque me hablas de Rode School. A través de Rode School, aquel que quiera luego alumno... Examinarse puede tener... Lo preparáis para presentarse a los exámenes de Rode School y puede obtener la titulación que concede esta entidad británica, ¿no? Correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!